No todos son licenciados en Ciencias de la Atmósfera, por lo tanto hay pronosticadores que son nada, hicieron un cursito. Sí, y a veces repiten pronósticos oficiales, que no estaría mal. El tema es cuando quieren mandarse a hacer el pronóstico solos, ahí empiezan los líos, y empiezan a desconocer las herramientas y se mandan macanas, y ahí perdemos todos los meteorólogos que estudiamos. ¿Se mandan macanas es que dicen cosas erróneas? Cualquier cosa, completamente opuestas a la realidad. Pasa en todas las profesiones. Dame un ejemplo, algo que hayas visto, que te acuerdes. Uf, que las tormentas son más fuertes en el mar que en la Tierra, por ejemplo. Cosas así, que vos decís, no, es completamente al revés, flaco. Usan el sentido común para hacer ciencia, y ahí es donde fallas. Decir que la primavera es más calurosa que el otoño en la Ciudad de Buenos Aires, no es así. Por suerte las voy bloqueando, y me olvido, porque yo no puedo enojarme con eso, porque no hay una ley profesional de meteorología.